Hola chicas y chicas de youtube, bienvenidos a un nuevo video y en este video volveremos a jugar desastre natural porque la verdad es que ya yo no sabia que hacer y decidí jugar este juego tan divertido Bueno primero les voy a dar un consejo Bueno primero les voy a dar un consejo El consejo, el consejo es que antes de tu subir arriba totalmente te quedes abajo, te quedes abajo antes de saber el desastre, porque si toca incendio no te va a dar tiempo de bajar si subiste muy arriba, si toca tsunami te vas a morir porque estas muy arriba y si toca terremoto no te va a dar tiempo de bajar y obviamente te vas a morir así que pues obviamente por eso quédate siempre abajo antes de saber el desastre ahora si tienes que subir, por ejemplo acá, voy a subir nada más un poco no voy a subir completamente porque no se que va a tocar, me va a quedar acá, acá ¡No! 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 ¡Yo no! ¡No, no, no, no! ¡Permisito! ¡Yo no quiero estar cerca de nadie! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡No, no, 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 no! Quétate, quétate No, me quiere pegar el virus No, no No, 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 corramos, corramos Ay, no, chicos, no pude hacer la idea que tenía Bueno, está bien, ya, bueno, ya Ya no lo hicimos, está bien Bueno, bueno, ay, casi me caigo Ay, permiso ¿Qué pasó? Miren como me la guié Bueno, esperemos la siguiente partida Ah, va a tocar seguridad en segundo lugar Ah, bueno, vamos, vamos, vamos Bueno, chicos, acá No voy a hacer nada Me voy a quedar acá Dependiendo de lo que sea que vaya a tocar Que según yo va a tocar un terremoto Creo que sí Ay, no, una tormenta de arena Me voy a quedar acá que hay pocas cosas Igual la arena no es lo que me mata Sino los objetos Bueno, la arena Los puede tocar La nieve Si no, cuando toque Turmente de nieve Ahí sí se tienen que esconder Acá lo que te mata Es Es lo que Aquí no te vas a morir por la arena Nada más necesitas esquivar los objetos Y ya Ay, no, no, no Sí te mata, sí te mata No, no No, no, no Ya valimos queso No, no, no No, sí te mata la arena Ay, yo pensando que no Ay, no, no, no Cuidado, cuidado Ay, no, no, no Me voy a morir ya Que se me queda poca vida Ay, no Ay, no, no, no Ok, esperemos que no me pase nada Chicos, sobrevivimos ¿Dónde está mi nombre? Acá está Pandita y un bajo 4, 4, 2, 2 Ay, y aprovechando el lag Aprovechando el bug Síganme en mi perfil de Roblox Que sería este Nyxblox Sigo, pandita y un bajo 4, 4, 2, 2 Este será mi avatar Pues sí Vayan a seguirme Solamente si quieren Opcional Obviamente Bueno ¿Otra vez? ¿Cómo? Ay, no Me voy a reiniciar Antes de que Porque me queda poca vida Ay, no Chicos Por reiniciarme Justo antes de Ay, no Ahora No voy a poder jugar Ay, no Bueno Vamos a esperar A la siguiente ronda Tocó Parque de casas móviles Ok Por fin ya terminó El tiempo Sí, sí Ay, porque Me reinicié Porque no me quedaba vida Entonces No me puso En lo que es La partida A ver ¿Qué hay acá adentro? Hmm Creo que va a tocar Terremoto Porque en todo esto No ha tocado terremoto Por lo que yo creo Que me va a quedar Acá afuerita Sí Tocó algo Que me tenga que esconder Me meto por acá O por allá Donde sea Aquí hay muchas cosas Muchos Muchas caravanas A ver A ver A ver A ver A ver Me voy a poner acá Ay, aquí tengo Miren Para dormir cómodamente ¿Por qué no puedo dormir? Miren chicos Qué cuadro Tan hermoso Wow Bueno Este ¿Qué es eso? ¿Un horno? ¿O qué? Ah, no Estos son microondas ¿Dónde? ¿Dónde está el volcán? Es que no sé Dónde está el volcán Su máquina Pero es que ¿Dónde está el volcán? Creo que está Por allá Atrás mío A ver Por eso me voy a ir Para acá Para acá Lo más lejos Que se pueda Ok Acá en el árbol En el árbol Ay Su máquina Bien Bien Aquí es el lugar Perfecto Para que no me caiga Nada Así Su máquina Creo que acá Estamos seguros Mientras más alto Y lejos del volcán Estés Mejor Yo estoy acá Muy bien Vamos a saltar Oh bueno Vamos a bailar A ver Creo que yo no tengo Emotes de baile Pero Este Esto es un baile Para mí Que baile tan hermoso Wow Es que yo no tengo Emotes Porque yo no compro Emotes Me parece que Es un poco Innecesario Bueno Como les iba diciendo Me parece que Es bastante Innecesario Comprar emotes Me parece que Son demasiado caros Y solamente Son movimientos O sea Me parece O sea Yo quiero comprar Bailes Que cuestan 100 Redux Y así Pero el problema Es el precio Es que yo no sé Por qué tiene que Costar tanto Ay le quité el volumen Porque estaba muy alto Y eso que solo Tenía un cuadrito No sé si son Mis audífonos Que se escucha así Pero bueno En fin Que baile tan bueno Este es el mejor baile Y es gratis Bueno Sobrevivimos Porque nos escondimos Y estábamos bailando En la mejor Situación De todo el mundo Obviamente Sí Bueno En fin Vamos a caminar Un poco por aquí Por aquí Una manzana Para aquí yo quiero Una manzana A ver ¿Qué es esto? Ahorita tengo Cero robux En estos momentos Me lo gasté todo Haciéndome este avatar Ya que también Compré otras cosas Que son Para Halloween Y para Navidad También Claro que sí Y no solo eso Porque yo me había recargado 400 Me compré otras cositas Que obviamente Las verán pronto Ay que es No Su máquina Me va a quedar acá Me va a quedar acá Me voy a quedar acá Porque si acaso Toca un terremoto Que creo que sí Porque ya Definitivamente Ha pasado mucho tiempo Sin un terremoto Vamos a esperar A ver que toca Chicos Tocó tornado Oh que bendición Tocó tornado Gracias Dios Yo amo este Porque es muy fácil De esquivar Que bendición Ok Sí Sí Es demasiado Fácil De esquivar Lo más fácil Que hay en este mundo Para esquivar Ok 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 Por acá Por acá Por acá Yo no quiero que me atrape nada Yo soy muy pro Claro que Mi cabello Mi máscara Me están des No Me desvivieron Muy fácil de esquivar Mi cabello Mi máscara Me están des No Me desvivieron No Mi cuerpo Mi cabello Ay Por qué Ay no Porque Es que me voló No sé por qué Mi vuelo ¡Gracias! Ay, bueno, no sobrevivimos Ay, ¿por qué? Bueno, eso me pasa por estar diciendo que es fácil Bueno, jaja Te estoy mirando Bueno, chicas y chicas de YouTube Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video Espero que les haya encantado este video Muchísimas gracias por los 108 suscriptores De verdad no tengo palabras para agradecerlo Bueno, gracias por olvidar Los quiero mucho Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!